¡Ranas, aléjense de nuestros casilleros! No entiendo, ¿por qué siempre están cerca de nuestros casilleros? ¡Vamos, páchense! ¿Dónde dice quién son suyos? ¡Oh, mírenlas! ¿Han decidido lucirse? ¡Son tan descaradas! ¿Quién dijo que decidimos lucirnos? ¡Nosotras siempre nos lucimos! Dima, una pelea. Kevin, ¿a quién le vas? A los ranos. Kevin, ¿eres un traidor? Yo le voy a las conejitas. ¿Cuál es el problema? Tú a las conejitas, yo a las ranas. Kevin, ¿lo olvidaste? Diana está en las conejitas. Estoy harto de ti. Estela está en las ranas. Le voy a ella. Simi, vamos. Va a hablar con Nopa. ¡Oh, no iré! Están iniciando una relación. No estamos comenzando nada. Ella no quiere... Simi, ¿no entiendes? Hablarás con Nopa y ella hablará con Diana sobre mí. Chicos, nadie irá a ninguna parte. Quiero ver a las chicas peleando. Escuchen, chicas. Pensé que eran porristas de las ranas, pero parecen perdedoras. Chicas, únanse a los perdedores. No usen ese uniforme. Contaré hasta tres. Uno, dos. Si no se alejan de los casilleros, en serio lo lamentarán. Tres. No necesitamos sus casilleros. Púdranse. Estoy harta de ellas presumidas. Nopa, nosotras también presumimos. Sí, pero con estilo. Bien, entonces solo son sapos. Es mejor. Ah, chicos, no habrá pelea. Timmy, ve a hablar con Nopa. No, Michael, en otro momento. Bueno, debes aprender a hacer un paso a las chicas. Futbolistas, ¿por qué no nos han protegido? Dima. Kevin, ¿le tienes miedo a las conejitas? Quería hacerlo, pero este hombre no me dejó. Porque siempre le voy a las conejitas. Dima, ¿qué conejitas? ¿Qué conejitas? Soy una rana. Kevin, la próxima vez debes protegerme. Bueno, chicas, dejen de abrazarse y besarse frente a mí. Timmy, ya entiendo. Todavía eres un niño. No, no lo soy. Sí, lo eres. No. Hermanos, ya dejen de discutir. Vaya, pero qué linda. Ella es tan linda. ¿Cuál es su nombre? Michael, te agradezco que no toques a mi perro. No deberíamos estar aquí. Quiero hablar con Diana sobre Nopa. Hablarás más tarde. Diana, ¿cuánto tiempo me ignorarás? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres? ¿Un mes? Dime, esperaré. Michael, un año. Vamos, boña. Diana, ¿un año? ¿De cuál año hablas? Diana, lo lamentarás. Oh, hola a todos. Conejitas, veo que ya se cambiaron. Bien hecho. Diana, ¿quién es esa dulce criatura? Dios mío, Diana. ¿Decidiste convertirte en la más glamorosa? ¿Vejiste a tu perro a la escuela? Sí, seré la más glamorosa de la escuela. Boña es nuestra pequeña mascota. Diana, ¿sabes? Las ranas se lucieron de nuevo. No nos dejaban abrir los casilleros. Diana, debes lidiar con ellas. Chicas, ¿a quién se trajo ahora? Pero qué dulce perrito. ¿Acaso quieres ser glamorosa? Chicas, ordenaré la misma mascota. Chicas, no necesitan un perro, sino una rana. Sí, pueden pasearla con una correa. No es gracioso. Ay, no puedo pedir el perro. Cuesta tres mil euros. Esperen, chicas. También podemos ser glamorosas. Pidamos un hámster blanco. Bien, chicas. Es más barato y se ve exactamente igual. Diana, las ranas están hablando de ti. No, pa. No están hablando de Diana, sino del perro. Chicas, ¿qué puedo decir? Si eres tan popular, siempre habrá algunos tontos que hablarán de ti. Son envidiosas. E inútiles. Las conejitas son las más geniales y populares. Las conejitas. Dima, no levantes la mano tan alto. Chicas, ¿ya pidieron los hámsters? Casi. Chicas, tengo una rata. Se las puedo dar gratis. Kevin, no es gracioso. Entonces, losers, ¿qué dicen? Son unos perdedores. ¿Acaso quieren seguir siendo los perdedores? Les damos una oferta fabulosa. No soy loser, soy un catcher. Patrick, no jugamos ahora, es más tarde. Sí, solo fingimos ser los beisbolistas en la escuela. ¿Saben, chicas? Deberían explicarnos todo detalladamente porque no lo entiendo. Lialia, ve a explicarles. No estoy de humor. Yuli, no necesitas entender nada. Solo tienes que unirte a nuestra pandilla. Lialia, me pregunto qué tipo de pandilla es y qué haremos. Ay, Yuli, de verdad eres tan grande pero tan tonta. Yana, ¿y tú por qué pones papel higiénico en tu sostén? Lialia, se ríen. Ni siquiera es gracioso, chicos. Todas las chicas de nuestra edad hacemos eso. Yo no. Yuli, espera. Aún no hemos terminado. Chicos, unámonos a su pandilla. Somos perdedores en esta escuela. Déjenles decir de qué se trata. No les voy a servir. Chicas, vamos, díganos qué tipo de pandilla es y qué haremos. ¡Dejemos de ser los perdedores! ¡Sí! Muy bien, al fin estos chicos comenzaron a usar ese cerebro. Créennos, chicos. No se arrepentirán de estar en nuestra pandilla. ¡Oh! ¡Somos la pandilla! Bien, debería pedir unos dulces de chocolate y malvaviscos y un té de frutas, ¿no? ¡Ais, hazme un latte! Hola, maestro Mike. Sí, claro, no hay problema. ¿Sin azúcar? ¡Ais, dulce! ¡Cinco cucharadas! ¡Oh, maestro Mike! ¿Estás de mal humor? ¿Qué sucedió? No está bien hacerle a tu profesor esas preguntas. ¡Sí, Ais! ¡Ella me dejó! ¡Oh, maestro Mike! ¿Sabes? No soy solo un barista. Soy un barman. Puede contármelo todo. Lo mantendré en secreto. ¡Ais! ¿Estás dispuesto a escucharme? Bien, entonces escucha. Ocurrió hace tres años. ¡Oh, esto va a ser largo! ¡Maestro Mike, tome asiento! Sí, Ais. Cuando hagas mi latte, siéntate en mi mesa y te lo contaré todo. Nunca he escuchado a un profesor. Maestro Mike, no se sienta mal. Nastia también me dejó. Y luego regresó. Su novia también volverá. ¿Cuál novia? ¡Mi gato me dejó! ¡Maestro Mike! ¡Maestro Mike! ¡Maestro Mike! ¡Chicas, esperen! No toquen al maestro Mike. Está de mal humor. ¡Ais, piérdete! Diana trajo a su perro a la escuela. Y está presumiendo demasiado. ¡Vaya a decírselo! ¡Chicas, no son normales! ¿Un perro aquí en la escuela? ¡Ais, qué le pasa! ¿Qué le pasa? El maestro Mike tiene un problema. Su gato se fue. Diana es una buena chica. Ella ama a su mascota. Yo nunca traje a mi gato. Está bien, Maestro Mike. Creo que no contaremos con él. Ais, esta es la historia. ¿Qué es eso? Maestro Mike, Diana trajo a su mascota a la escuela hoy. Ese es su bolso y un pañal para que pueda ir al baño. Mi gato también solía tener un bolso. Más delante, esta vez diez cucharadas. Está bien, Maestro Mike. Creo que su gato volverá. No se sienta tan mal. No, Pa, cárgala. Chicas, decidí que me convertiré en la chica más glamorosa de la escuela. Sí, Diana, eres glamorosa. ¿Dónde encontrarás un novio glamoroso aquí? Aquí no hay chicos glamorosos, cero. Así es, no vas a hacer las paces con Michael. Entonces, ¿dónde vas a encontrar a un chico así? Ah, chicas, ¿por qué debería buscarlo? Crearé a un novio glamoroso. Oh, como tú me creaste. Espera, ¿a qué te refieres? Diana, cuéntanos. Bueno, chicas, tomé una decisión, pero traten de entenderme, ¿de acuerdo? Crearé un chico glamoroso, uno de los losers. ¿Tú qué? ¿Qué? Chicas, esperen. Sabía que empezarían a hacer estas preguntas. Solo traten de entenderme. No hay chicos glamorosos en los losers. Crear uno ya sería surreal. No, Pa, todo es posible. De compras, peluquería y ya tenemos un chico glamoroso. Él será creado para mí. Es decir, lo crearé yo misma. ¿Dices que vas a crear a un chico glamoroso de Bernardo, Patrick y Pajarito? Francamente, Diana, pensé que ya estabas mejor. Bueno, dame a Boña. Chicas, ya verán. Sé que me envidiarán. Nastia, ¿qué piensas? ¿A quién elegirás? Creo que a Bernardo. Yo creo que a Patrick. Timmy, deja de peinarte y mejor corre a ver a Nopa ahora. Michael, no quiero tener el cabello tan liso frente a Nopa. Entonces no uses gorra y no estará tan liso. Chicos, veo que están locos por las chicas, pero ni siquiera hemos tenido una práctica hoy. Max, no estás en una relación, así que puedes salir y esperarnos allá. Sí, estamos enamorados de las chicas. Tú estás enamorado. Solo quiero recuperar a Diana. Te entiendo, pero no puedes usar a Timmy para eso. Deberías ir a hablar con Diana. Max, he estado tratando de recuperar a Diana. No puedo. Solo puedo hacerlo con la ayuda de la mejor amiga de Diana. Sí, mi futura novia. Oh, ya veo, chicos. Sigan hablando. Y, Michael, me veo genial. Es perfecto. Bueno, chica ruda, dime qué pedirás. ¿Qué fue lo que dijiste, Ice? ¿Te parece divertido? ¡Chicos! ¡Somos la pandilla de chicos rudos! ¡Yu-hu-hu! No hay nada gracioso. Solían ser perdedores, ahora son chicos rudos. Oye, Ice, tráenos hamburguesas. Los chicos rudos necesitan comida. ¡Sí! Eso es todo, chicos rudos. Ya veo. Sí, claro, chicos rudos. Son perdedores. ¿Vieron? Ice se asustó. Se quedó a mi lado temblando del miedo. Claro, ahora somos los más rudos de la escuela. Oigan, dejen esa mesa. Solo los basquetbolistas y futbolistas pueden sentarse aquí. No los perdedores. ¡Vamos! Respóndanles, chicos rudos. Futbolistas, esta mesa solo pueden usarla. ¡Los chicos rudos! Kevin, vayamos allá. No quiero estar con estos rudos. ¡Chicos ilusos! ¡Oh! Veo que todos están aquí. Perdedores, si uno de ustedes se convierte en un chico glamoroso hoy, será un logro. Tendrán suerte. Diana, ¿segura? Quizás algún futbolista. Diana, Diana. Chicas, no. Patrick, Bernardo y Pajarito, hagan fila, por favor. No entiendo. ¿Qué es este escándalo? Alguien está tratando de hablar con nuestra pandilla y creo que es Diana. Yaya y Diana, ¿lo olvidaron? No hay pandillas en nuestra escuela. Muchachos, vamos. Hagan la fila. No sabemos qué quiere. Chicas, comencemos por Bernardo. Creo que podría convertirse en un novio glamoroso. Y genial. Solo cambiaría su estilo de ropa, le depilaría las cejas y le cambiaría el color de cabello. ¿Qué piensan? ¡Diana, no! Kevin, ¿qué está pasando? Creo que Diana busca novio. ¿Entre los perdedores? Entre los chicos rudos. Bueno, Bernardo, pensaré en ti. Bueno, ¿pajarito? ¡Ey, ey, Diana! Mantente alejada de mi pajarito. Julie, deja los nervios. No lo necesito. Parece un modelo, ¿sabes? Pajarito, no es tu día. No tienes suerte. ¿Patrick? No entiendo, ¿por qué trajo a ese perro a la escuela? Lealia, ¿lo olvidaste? Cuando éramos porristas, también intentábamos lucir glamorosas. Ok, Patrick, necesitas tener el pelo más largo y... Cambia tus jeans por unos más gastados y necesitas un cinturón con pedrería. Eso está. No usaré un cinturón con pedrería. Soy un chico rudo. Chicas, lo sé. Patrick será mi novio glamoroso. ¡No, Diana! Bueno, Patrick, prepara tu mochila. Nos vamos de compras. ¿Qué compras? Soy un chico rudo. No entiendo. No, pa, ¿a dónde va ella con él? Michael, piérdete. Algo muy raro está sucediendo. Quiere sacar un novio de los perdedores. ¿Qué? No, pa, ¿es cierto? No, pa, necesito hablar contigo. Si detienes a Diana, hablaremos. ¿Y saldremos? Tal vez, pero detén a Diana. Patrick, no entiendo. ¿Por qué estás confundido? A todos les gustaría ser tú. Es un chico rudo. Y no se vestirá así. Diana, ¿puedo usar jeans gastados, un cinturón con pedrería y una camisa con una fresa? ¿Puedo ser tu novio? Oh, perdimos a Dima. Bueno, Patrick, como quieras. Encontraré otro novio glamoroso. No, Dima, no puedes convertirte en mi novio. Diana, ¿qué haces? Michael, estoy tratando de crearme un novio glamoroso. Diana, soy el chico más glamoroso de la escuela. No necesitas crear a nadie. Sí, Michael, pero te recuerdo que nuestra relación se acabó. Diana, cualquiera menos perdedores. No hubiese funcionado. Bueno, chicas, encontraré a otro chico y lo haré un novio glamoroso. ¿Para mí? Chicos, den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen nuestros nuevos episodios. Nos vemos. ¡Adiós! Bonia, di adiós. ¡Adiós! ¡Mascotita linda! ¡Sí! Bueno, Patrick, oh, Patrick, Papa, Patrick. Uno, dos, tres. Bueno, Patrick, prepara tu mochila. Nos vamos de compras. ¿Tú pagarás? No pierdes tiempo. Claro, somos los más rudos de esta escuela. Oigan, dejen esa mesa. O si no, ¿qué? Uno, dos, tres. Bien, Kevin, vayamos allí. Mira estos rudos. Sí, chicos ilusos. Max, estoy tratando de recuperarla y no puedo. ¿No puedo? Solo puedo hacerlo con la ayuda de la mejor amiga de Diana. Uno, dos, tres. Vamos. Max, rayos. Max, rayos.